Estamos de vuelta con el segundo bloque de su programa favorito denominado La capital de los simios Oh yeah Oh yeah Oiga, sigue el huevo en la capital o no? Sigue el huevo Si, siempre sigue el huevo Ahora que la tele le da menos cobertura pero sigue el huevo igual Bueno, en todo caso, seguimos siendo capital de los simios Obviamente, el país de los simios Si, pues profe Oiga, como lo dijo usted la semana pasada con toda la fuerza A mi me toca esta semana, profe Eso, vamos Pero como tan hueón Me sale del alma Con el alma Por supuesto, profe Pero este, se creía vivo Pero mira, aquí con esta noticia yo creo que es como tan hueón por partida doble La típica del chileno escurrido Si, la del chileno vivo Claro, soy vivo por hermano A mi no me caga nadie No, y encima se le da ínfula después Así que no, el loco Es bacán Porque es terrible choro Es terrible vivo Este es de los nuestros Este sí que sabe Claro Mire, le depositaron 165 millones por error Desapareció y renunció Era que no, pues bueno No, si no tenés que achar nada Si, da lo mismo Ay, pasáis piola bueno Dice El hecho ocurrió luego de que un empleado de una empresa distribuidora de alimentos Recibiera en su cuenta La suma de 165 millones de pesos por pago de sueldo Puta, el hueón ganaba más que el merluzo Pero, ¿sabes qué? Puta Es un consejo para todo No tengan su plata en la cuenta Ruth No hay que te aguantar máximo 3 millones Entonces si los hueones se equivocan no te van a poder depositar la plata ¿Cómo? ¿Cómo eso? No entendí La cuenta Ruth te aguanta máximo 3 millones de pesos tener en la cuenta ¿Ya? Entonces si te van a depositar 165 te va a saltar error No se puede Entonces tenés que tener una tarjetita, una cuenta vista, ¿cachai? ¿Qué gracia tiene? ¿Cómo? No tiene gracia, pues no Por si tiene que ser una suma suculenta la que te depositen, pues Por eso, pues Pero si tú tenés cuenta Ruth en la pega Si tú la diste para que te depositen la plata ahí No te la van a poder depositar Porque el monto máximo que tú pudiste tener en la cuenta son 3 millones Ah, usted dice para que venden datos Para que saquen otro tipo de tarjeta que aguante más Exacto, sí Sí, pues la cuenta Ruth guárdala solamente para el pago de pensiones Papito corazón Exactamente Para los bonos, para el IFE Claro, para el IFE Claro, para eso Dice El hecho ocurrió luego de que un empleado de empresa distribuidora de alimentos recibiera en su cuenta la suma de 165 millones de pesos por pago de sueldo Sin embargo, a pesar de que el trabajador informó del error a la empresa Esta desapareció, este desapareció y envió su renuncia por medio de un abogado Ya ¿Qué mierda de abogado se presta a pesar de que el abogado se les da cuenta? Aquí le podemos sacar plata Sin embargo, tras no recibir el dinero de vuelta, la empresa distribuidora de alimentos decidió intervilar acciones legales en contra del trabajador y ahora ex-trabajador, mejor dicho Pero la noticia no especifica Si lo andan buscando No especifica qué empresa fue Todo queda como en nada Claro, una empresa de alimentos solamente Que se mandó el condoro Pero mira, de todas formas El otro día estábamos lo cobrando con un amigo ¿Qué pasaría si te depositaran esa plata, por ejemplo? ¿Ya? Lo que tú puedes iniciar es un juicio Porque en el fondo esa plata pasa a ser parte de tu patrimonio Independiente de que esa plata no sea tuya Entonces tú en algún momento igual la vas a tener que devolver El punto es que la vas a tener que devolver Después del juicio Y el juicio se puede demorar dos años Entonces esos 165 millones de pesos Tú tendrías que trabajarlos, tendrías que invertirlos Y no en fondos motos, sino que arriesgarte Meterlo, no sé, comprar criptomonedas Meterlo en la bolsa, hacer una web así Claro, hablar con Garay, con Chang Claro, ellos te pueden asesorar perfectamente Por supuesto Pero esa plata, invertirla Obviamente ganarle plata Y después devolver los 165 millones ¿Pero y si le piden indemnización por el daño, digamos? Por todo el juicio que hubo que meter Por el pago de abogados, por todo eso El drama es que tú te la puedes sacar Con que tú nunca quisiste esa plata en tu cuenta O sea que el horror fue de ellos Ah, claro Entonces por eso, ya quieren la plata de vuelta Quítenmela vos Demuestren que esa plata era de ustedes Demuestren que Ahora Pa' que estamos con hueá Si tú ganás 165 millones de pesos en un mes Papá fisco llega y te quita cuánto porcentaje Como el 40% Por impuesto a la renta Oiga, pero en este hecho, por ejemplo Las leyes son como las pelotas aquí en Chile No sé, pues él podrá apelar a que Se fue, se gastó la plata y chao A lo mejor va a caer un tiempo en cana por estafa Pero ¿Cuánto? Si el loco no tenía antecedentes, por ejemplo Es que no podría caer por estafa Porque él no estafa a nadie, técnicamente Claro Lo que sí A ver, siendo bien como práctico La empresa comete el error Y él Él sabiendo el error Porque él lo denunció A la empresa Pero seguramente fue hablar con algún abogado Y el abogado le dijo Tranquilo, aquí se la ganamos Por último, igual le vamos a dejar Parte de plata Claro Y si el loco se gasta toda la plata Y no tiene ni uno Que era lo que tú estáis preguntando Le pueden embargar la casa para pagar el este Pero si no tiene casa Y si no tiene auto, no tiene nada Ahí quedó el juicio La segunda parte de la noticia Mañana Le paga a abogado 150 millones Y este desaparece Claro El loco se desaparece Se va a Ibiza Se pega la fiebre del mono Y vuelve a Chile Bueno, entalca Claro O sea, la virula del mono Y le va a preguntar Oiga, ¿y usted qué hizo con la plata? La mitad la gasté en licor y mujeres Y el resto la malgasté Ah, claro Como George Bess, el mítico Yo cuando chico tuve un caso similar Bueno, digamos guardando las proporciones Obviamente Pero yo vivía A la afuera de Santiago Y tenía amigos Y tenía amigos un poco más grandes que yo La cosa es que había un amigo en específico Que trabajaba con una empresa No me acuerdo en ese tiempo de qué es lo que era Estoy hablando de los años 80 Tirándome a los 90 La cosa es que él Era el encargado Era como el junior ¿Ya? Y este gallo había buscado pega hace poco Llevaba una semana Semana y media Por decirle algo En la pega Lo adoraban Porque Rubén respondió Pero súper bien en los primeros días Como a Nueva Barrilla La cosa es que No hicieron más que decirle Anda a depositar esta platita al banco Y te doy El bis cabrito En ese tiempo Eran como 200 luquitas Algo así ¿Ya? La cosa es que El weón Llegó al banco Dijo Llegué a la puerta Dijo ¿Y si renuncio? Y si me voy Y no puedo Se fue Fue para la casa Llegó a la casa Con tele Con VHS En ese tiempo La mamá le dijo ¿Y de dónde vienes Sacaste esto? No Es que sabéis Que me la compré Porque aquí Y allá Blah Y justamente En ese mismo momento Llegan a buscarlo A la casa Los de la empresa Se deshicieron En llamarlo afuera Y en golpearle La reja Y toda la cosa Y se quedaron violitas Yo estaba ahí En ese momento Y se quedaron violitas Y me decían Cállate Al final ¿Sabes qué? Se aburrieron Y se fueron En ese tiempo No había celular No había nada Y nada El weón Cagó a la empresa No volvió más Y se quedó Con tele Bacán Y con VHS En ese tiempo Y era La envidia del lugar Era la envidia del pasaje La mamá Le sacó la chucha Sí Pero Siguió con tele Y con VHS Le sacó la chucha Feliz Sí Feliz Porque no llevó Una tele más grande Mira Estoy revisando aquí Nuestra mágica Calculadora de inflación Que tenemos Puta que no ha sido útil Este calculador de inflación ¿De veras? Y dice que 200 lucas En el año 90 Que es más o menos Lo que tú decís Equivalen a 947.468.99 pesos Del 2021 Igual no deja de ser Profe Esta cuestión No calcula el 2022 Porque no Ah no Si la está calculando Ahora mira Ahora es 1.047.000 pesos 1.047.000 pesos 1.047.000 pesos Son 700 lucas más Y bueno Aquí estamos con cosas 1.047.000 En esa época Era plata Era cualquier plata Era plata A pesar de que Esas 200 lucas Sean 1.047.000 en la actualidad En ese tiempo Servían más No pero la empresa No sé A lo mejor la tenía Para pagar alguna cuenta Algún gasto No sé Lo mismo El sueldo Los sueldos No sé Hablando de ese tiempo Eran 60 lucas 50 lucas O no Más o menos Estoy calculando El sueldo mínimo De 1990 Yo me acuerdo Que cuando entré a trabajar Yo soy viejito ya Mi primer sueldo Fue como de 70 80 lucas A lo mejor Estuvieron ganar Lo mismo Por eso se arrancó Con la plata Claro Imagínate Son 10 Y casi un año de trabajo No más Pues profe Cuando yo entré A trabajar En el 99 Yo ganaba 104 lucas Líquido ¿Qué hacía con tanto líquido? Juan Nos íbamos al chop dog Hoy que era bacán Hoy que era bacán Los rockets No los rockets Sino los pitchers Con los 9 suancitos ¿Te acordáis? ¿Ibamos con amigos profe? Íbamos con amigos Sí Nos pasábamos ahí Porque yo trabajaba en Rible En ese tiempo De promotor Y todos ganábamos El mínimo Todos ganábamos La misma mierda ¿Y usted se comía Los suancitos? Bueno Con 18 19 años Tener 100 lucas En esa época Era plata Era plata Veamos cuánto eran las 104 lucas 104.000 del año 99 ¿A cuánto vendrían ahora? Veamos A 230 lucas ¡Cacha! Una mierda de plata Oiga ¿Y cuánto habrán sido 165 millones En el año 90? Ajá 165 No es mucha plata Porque con esa plata Podría comprarse un DeLorean Y volver al año 90 Y robarse la misma plata Veamos 165 millones Calcular A ver si nos da Son 863 millones ¡Ándale! 175.000 pesos Es mucha la plata Oiga Hubiese estado bien ahorrar En ese tiempo Como que la cagaban Gastando la lucas En puro copete Sí Pero puta ¿Sabes qué? No me arrepiento Nada Lo pasé terrible bien Nos quedamos Bueno En ese tiempo Tú podías fumar arriba Del Shop Dog Y yo me acuerdo Que el Shop Dog Que está en Huérfano Que puta Como es ahora Nosotros salíamos A las 8 de la noche Del mall Caminábamos un poco Si estábamos ahí al lado En Huérfano Entrábamos a la cuestión Y en el segundo piso arriba Tú ibas subiendo la escalera Y se empezaba a ver En la nube Y eso que tenían Extractores de aire Pero bueno Era una nube gigante Así Y tú te sentabas Y ya Te acomodás Y que bueno Era tomar y fumar Tomar y fumar Tomar y fumar Y tomaba Y porque el pitcher Estaba ¿Cuánto era? Me parece que estaba A 3500 O 2.990 En esa época Y como te digo Venía con 9 suancitos Que era como la Que era como la gracia Le gustaba el suancito A usted, brofe En ese tiempo Puta que eran ricas A esa hueá Te servían como para Para no quedar tan curado Bueno, a la gente A lo mejor no le va a sonar Lo que era el suancito Oiga, podríamos hacer Un programa especial un día Acordándonos de todos Esos tiempos De cosas que ya no existen Cosas que fueron En su tiempo Por lo menos en el tiempo Nosotros Que los mitinian No conocen Porque ahora son Todos hijos De lo instantáneo Sí ¿Ah? Que De lo que se perdieron La aventura Que era tomar una micro Bueno Sí, pues Bueno, que había Un micro toda la noche También Por eso le digo Cosas que hoy ya Son como impensadas Podríamos hacer Un programita especial Un día Sí Sí, tenés toda la razón Así que Bueno Ya nos estamos desviando Mucho de la noticia Profe Este güey que se cagó A la empresa Con 665 millones Ojalá que lo pase bien Nomás Eso ¿Qué deseo le puede dar Al caballero este? No Que lo pase bien Nomás que disfrute Y bueno Que lo invierta Si al final No Que si lo invierta Si al final Lo van a pillar igual Lo van a pillar igual El güey ya se arrancó Ya lo van a meter Un tiempo en cana Y la empresa Lo va a pasar por pérdida Si queda lo mismo Por eso Que la aproveche En el fondo Este güey se está cagando Al resto de los trabajadores Con la gratificación Claro Exactamente No estoy justificando Estoy diciendo Que la güey esté bien Ya porque Yo no No me parecen Este tipo No voy a decir Que Chile no ha ocurrido Que el güey la hizo Y no No El güey debería Darle su castigo Pero ya que está ahí Ya por último disfrútalo Claro Porque si el loco Contrató un abogado Es porque el abogado Le tiene que haber dicho O sea es que Igual podemos quedarnos Con algo de la plata O por último Gástatela Y después Le cae la empresa De que De que no sé Se me perdió No tengo la plata O no sé No tengo nomás para pagar Me robaron Total En Chile Gracias Richie Lake Todos estos delitos Por plata No tienen pena de cárcel Ah por eso Acuérdate de las De las colusiones Si pues Ay 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 Pero mira Tenemos otra noticia Que este sí que También es bastante Güey Para que estamos con cosas Pero como tan güey Otro ladrón Otro ladrón Pero este es un ladrón Extraño Que está al otro lado De la moneda De la moneda Y no vamos a decir Que es un policía Sino el encargado De impartir la justicia Ah si Porque el titular dice El caso del juez Acusado de no pagar La mercadería En el super Oh Que onda Fue formalizado Por el delito De hurto En grado De desarrollo Consumado Como esa güey Hurto En grado De desarrollo Consumado No conozco Esa figura Profe Bueno Si hurto Con grado De desarrollo Es porque Lo estáis cometiendo Y consumado Como Que ya lo hiciste Si O sea Está como En eternos bucles Sí Como muy raro Dice En el juzgado De garantía De Curicó Donde el mismo Trabaja Fue formalizado Este miércoles Un juez Acusado De sustraer N especies De un supermercado Según expuso La fiscal Maite Mendiburú En la audiencia Al magistrado Se le impute El delito De hurto Previsto Y sancionado En el artículo 446 Número 2 Y 432 Del código penal En grado De desarrollo Consumado Insisto Que chucha eso Bueno A lo mejor Lo explican después Los hechos Según la fiscal Ocurrieron En el miércoles Alrededor de las 13.50 horas Cuando el juez Salió con el carro De compras Y pagó Solo algunos productos ¿Qué hacía un juez 10 para las 2 Comprándole un super No tiene que estar Trabajando Saber el güey Ay ¿Cuándo han trabajado Estos hueones? Por eso Ya aunque esté En la hora de colación No la he leído todavía Pero a lo mejor Uy yo tengo Tantas anécdotas Con esta hueá Profe Ya vamos a ver El imputado Afirmó La persecutora En el tribunal Ingresó al supermercado Jumbo de Avenida Bernardo G. 501 de Curicó Lugar en el cual Sustrajo con ánimo De lucro Y sin la voluntad De su dueño Ah tan bonita Esta palabra Bueno Ánimo de lucro Sí O sea ánimo de lucro Significa que El güey Con lo que sacó Iba a obtener Ganancia con eso Y obviamente Y sin la voluntad Del dueño O sea que Lo robó No se hace Con la voluntad Puta Claro Diversas especies De propiedad Del establecimiento Comercial Ya referido Los productos Fueron avaladas La suma total De 333.506 Según el valor De venta al público Siguió la fiscal Relatando que el juez Tras colocarlo En el carro Del supermercado Traspasó las cajas Registradoras Y las paletas De seguridad Manteniendo la especie En su poder Sin haber hecho Pago de estas Ah era vivo Era vivo también Este también Este es el que va a jugar El de los 165 millones Es claro Tras la lectura De la acusación El juez Cristian Albarán Que prohibió Hacer público El nombre De su colega Era que no Le preguntó El abogado defensor José Luis Cisterna Si tenía alguna precisión Que hacer Su señoría No requerimos precisión alguna Sin perjuicio De retirar Que no compartimos Los presuntos Fácticos De apropiación Y clandestinidad Ay los güeres Bacanes Me sonó muy Es alfate Si Son bacanes Los abogados Respondió Cisterna Solicitando un plazo De investigación No superior a 3 meses Andrés Bell Uno de los dos abogados Cerellantes Que llegó en representación De Jumbo Solicitó la medida cautelar De prohibición De acudir al supermercado Oh que terrible Y vuelve a otro El güero Y saca un carro Claro El fundamento Para solicitar esta cautelar Dice relación Con que el imputado Es asistente habitual De dicho local Y por ende Creemos que es necesario Que mientras Este vigente La investigación Se abtenga De concurrir a él Toda vez que podrá haberse tentado A conversar con personal Y en ese sentido Influir en alguna determinación Es igual Tiene lógica Ah pero es que ahí está Los del Jumbo No cacharon Que ese era el carro De cliente frecuente Claro Tenía un pass big gold Tenía un premium Exactamente Su derecho al mes A un carro de 300 lucas Claro El abogado defensor Cisterna Reclamó por la forma Que expuso su colega A la solicitud La argumentación De la parte creyente Ha sido un poco desafortunada Aseguró Y afirmó que Mi cliente Así como muchos Muchos colegas De esta comunidad No tenemos ningún interés En volver al supermercado Yombo de Curico Así que no nos vamos A poner hasta cautelar A ver A ver A ver Paremos un poquito aquí ¿Por qué dicen Desafortunada? ¿Qué tiene que ver La fortuna con esto? Todo caso Desafortunada Significaría que Tiene mala suerte O sea Que hizo comentarios De mala fortuna Pero bueno Claro Un juez Sacando un carrito De mercadería Por la puerta A ver A ti Como persona común y corriente Si tú intentas hacer eso Aquí en el supermercado La africana Que se hizo famoso El otro día en Mega Los guardias te sacan La chucha Que le pedí En el estacionamiento A lo mejor Puedes haber estado Coluido con algún funcionario Del mismo supermercado O a lo mejor No sé Se fue haciendo Fue mirando al techo Es que ¿Por dónde pasáis? A menos que sean Estas cuestiones De autopago No veo por dónde Tú podías haber pasado Para irte con el carro Porque si pasáis Por la caja Obviamente tenés a cachar Pero si pasáis Por la entrada También tenés a cachar Como le digo A lo mejor Estás coluido Con algún guardia Con algún funcionario Le dijo pasa por aquí No sé Por la parte donde Se van a pagar las cuentas No tengo idea Mira Aquí explican un poco más Qué fue lo que ocurrió Compra poco cuidadosa Se produjo una confusión En la línea de caja Con unas bolsas De empaquetado En que no todos los productos Fueron pasados por caja Argumentó el abogado El defensor del juez Que no respondió Los llamados Ni mensajes de LUN Porque estamos viendo Esto de la última noticia Aseveró que es evidente Que no se actúa de mala fe Se trata de Una situación desafortunada En un procedimiento De compras Efectuado de manera Poco cuidadosa ¿Qué tiene que ver La fortuna? ¿Por qué dicen desafortunada? Si LUN Quiso robar o no quiso robar Es que es el punto Si el loco tuvo mala cuenta De que en verdad No quiso robar Y le guardaron todas las cosas Y la cajera no pasó todo Por la caja Y después le piden la boleta Y él no tiene todo No lo sé Rix No lo sé Oiga por eso le digo Yo creo que usted también Coincide conmigo Que eso pasa en la vida real De repente Hay un conocido en la caja Sí Sí Y te deja pasar Gato por libre ¿Para qué andamos con cosas? Ahora ¿Qué tan de valor Tenéis que llevar en el carro Para que sean más de 300 lucas? ¿Qué? ¿Un par de paltas? ¿Un kilo pan? ¿Con dos kilos de paltas Y un kilo más raqueta? ¿Te has hecho un carro? Ya te vas a ir en cana Ahora sí Ya viene esa puta Cinco años y un día Cinco años y un día El tiro Dijeron que El tribunal declaró Legal la detención del juez Que fue investigado En primera instancia Por los guardias del supermercado Tras comprobar Con ayuda de las cámaras De seguridad Que solo había cancelado Una parte de los productos Que llevaba Dejando unas carnes Y pescados sin pagar En la parte inferior del carro Ah El guardia No Entonces Como decía El chapulín Era comprometido Y baja Le boció en eventos Sí Bueno y después dice Que le van a Le van a dar Su castigo Disciplinario En el juzgado Ah ya pero nada más Su childito en el poto Y para la casa Sí porque Si tiene intachable Conducta anterior Si amigo el juez Pero soy juez De la república No puedo ir Es que ahí está el punto Si estáis pasando Compras por debajo Yo tengo calita Anécdotas también De esta wea Wea Vamos a contar una cortita Antes que se nos haga más tarde Éramos cabros Cabros me refiero 18, 19 años Y tenía un amigo Que había entrado a trabajar Recién a un supermercado Que quedaba como Medio kilómetro de la casa Y este weón decía Puta pasen a verme Pero no me saluden No me digan nada Ok ya Y encima era con 18 Entonces me acuerdo Que con los cabros Llenábamos un carro De mercadería Compramos vino Compramos filete Compramos de todo Y el supermercado Y el supermercado está lleno Así que nos colocamos En la fila De este weón Puta pasamos Así como Buenas tardes Buenas tardes Y este weón Tenía que marcar en la caja ¿Cachai? Estaba de cajero O sea estaba de cajero Obviamente Pero tenía que marcar en la caja Los códigos de la compra Entonces el weón En vez de marcar filete Nos marcó patitas de pollo Que costaban 99 pesos Entonces weón Nos llevamos Como 10 kilos de filete Por weón Por luca Más que No sé Teníamos 4 cajas de vino Pimp Marcaba una Y así ¿Cachai? Weón Para ese 18 Comimos y tomamos Weón Nos sobrecompete Como para 3 semanas De ahí que quedó Con el hígado en cebollado Ahí quedé con mi hígado en cebollado Efectivamente Puta y esa La caleta Los detalles que tengo Cuando trabajamos No creo que haya sido Lo único Yo también tengo La misma anécdota Pero En una cadena ya Mucho más grande No esto también Era una cadena Medianamente grande No esta la hicimos Acá en Lider Ah ya No quería decir marcar Ya Pero Pero no abusamos Abusamos De nuestra De la amistad De este amigo El cual le mando Unas sinceras disculpas Desde aquí Pero puta que lo pasamos bien ¿Algo lo echaron? Lo echaron cagando Que se lo meten en cana Chucha Y después Nadie se quiso Ser responsable Pero bueno También Sacábamos carros Comprábamos Íbamos con el carro De un millón de pesos Y pagábamos 50 O sea Hicimos lo mismo No pero es que Eran descarados Mire Yo en lo personal No tengo esas costumbres Hacias Ya Yo en lo personal Nunca la hice Pero si Muchos de mis amigos Que somos un grupo grande Iban descaradamente Prácticamente todos los días Todos los días Y este Se prestaba para hacer eso Todos los días Entonces fueron cachando Los guardias Las cajeras del lado Aparte que Las mismas Los supermercados líderes Tienen cámara en cada caja Según el local también Ajá Y llegó un día En que A este tipo Lo cacharon Le pasó el carrito Y el guardia Dijo A ver señor Muéstrame la boleta Es lo que pagó Lleva el carro Como el juez De 300 350 lucas Y la boleta decía 20 Chuch Entonces Los llamaron al paredón A los dos Ahí Bueno Quedó la embarrada Porque llamaron A carabinero Los dos pasaron A la detención Y bueno Los dejaron sueltos Porque no tenían antecedentes Pero Pero es peligroso No Nosotros lo hicimos Para el 18 nomás Era fecha especial Entonces dijimos ya No Estos jueves querían Hacer quebran la cadena En serio Y eran descarados Ay Pero bueno Igual fue un asado Donde se hicieron Estaba rica la carne Sí Estaba bueno Sí Y si te contara Bueno Los tiempos que fuimos Reponedores Ay 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 Por eso Tenemos que Hacer un programita especial Contando todas estas anécdotas Y todas las cosas que Han desaparecido Porque los mismos Reponedores también Yo no se veo mucho En el supermercado El mismo reponedor Que 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 se veía de antaño El que está Extorbando el paso En el pasillo Sí Ahora Ahora están Más los reponedores Nocturnos Y también Los de la misma empresa O sea Ya no mandan Reponedores externos A pesar de que Hay reponedores externos Ya no mandan tanto Claro Ya no mandan tanto Sí pues Oiga profe Nos hemos alargado Un poco En este Como tan Así que Que tal Si vamos a una Pausita Y hablemos Con más de Capital De lo siguiente De lo siguiente